Oh oh, we're in trouble Something's come along And it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Buenas tardes Estamos en una tienda de focos Porque no sé si sabían Pero a Jessy le gustan mucho las luces Y Venimos a ver unas lucesillas neón Hablo un poco raro Porque tengo dormido aquí Porque en la mañana fui al dentista Y me durmió todo esto Pero me fue bien Y ahorita ya son como las 2 Y ya tengo mucha hambre Y Sophie sale de la escuela hasta las 4 Ahorita vamos a ir a comer algo súper rápido Y ya mañana nos toca ir al café Porque es viernes Oigan, la asistente del doctor Dijo que me veía diferente ¿Me ven diferente? Miren quién viene ahí apurada Ah sí, les decía que según la asistente Me veo diferente de la semana pasada Más feliz Así es que Así dice que me veo más feliz Me veía acabado Opinen si me veo diferente De los videos de la semana pasada Buenos días Buenos días Oigan, me acabo de levantar Ya llevo un rato ya despierta Pero me acabo de levantar Y ahorita estoy en la cocina Porque vamos a hacer desayunar Y vamos a desayunar Pero voy a hacer un tecito Que les quiero enseñar a hacer Porque es como un súper buen Les voy a explicar Es un té De limón Con miel Y menta Y Lo que hace El limón Y la menta Y la miel Es que ayudan a tu cuerpo A desintoxicarte Y lo que hace ese té Es que va a desintoxicarles Como el cuerpo Y así Y les va a ayudar A digerir súper bien la comida Por lo tanto Van a ir más al baño Y Por lo tanto Pues van a Va a ayudarles como A perder peso Les voy a enseñar Que es lo que lleva Es súper fácil Miren Pongan más o menos Vasos de agua Aquí Y luego Si tienen limones Así como este Que son gigantísimos Le voy a poner Cuatro Si tienen de los chiquitos Ponganle unos nueve Diez Y Le tienen que poner Menta Las hojitas Las rompen un poquito Para ponerlas aquí Y bueno Tenemos aquí La miel Y le vamos a echar Un poquito Y el agua La calientan Pero no la dejen Hervir mucho Y ahorita les enseño Cómo se ve Ah Este Este vaso de agua Se supone que Si tienen una dieta Muy estricta Se lo deben de tomar Treinta minutos Antes de cada comida Un vaso De esta limonada Y Pero lo que Nosotros hemos estado Haciendo es que O sea Yo me lo sirvo En una botella de agua O así Y es lo que estoy tomando Durante todo el día Como si fuera mi agua normal Porque si lleva miel Pero no lleva tanta Miren Ahorita ya le eché la menta Así como La trocé un poquito Y se la eché Y ahorita le voy a echar El jugo de los limones Venimos a comer Venimos porque es su aniversario Felicidades Ya salimos de comer Y venimos a que Sofía se corte el cabello Por fin ya No va a rapar Se va a rapar Y Jessy se va a probar una peluca Vean A ver voltea Que hermosa Creo que si deberías dejártelo así Me tapa el cachete ¿Ya viste? Si así está bien Tú eres más delgada Si me lo voy a mandar a hacer Así Llévate Con la raíz más rubia No Porque No No Así se usa En la cabeza A ver Estás para un personaje De caída Tal vez con el snows No se vea tan mal No voy De principito De una vez Ya he terminado Ya la he nombrado Listo señorita Si ya no compre El plato de colorarte Más que este Hola Buenos días Ya me voy A Ciudad de México Música Música